Música Empezamos con la idea del chocolate, hacíamos solamente dos productos, el chocolate en rama y unos bombones de higo, que es un higo seco con una almendra adentro y bañado en chocolate, fuimos los primeros en hacer ese producto. El chocolate lo trabajábamos a mano, con baños maría y termómetros, entonces era bastante más complicado. De hecho, cuando solicitamos el registro sanitario, la primera inspección de sanidad que tuvimos fue a la cocina de nuestra casa. Música En el 2007 ya me había instalado aquí en Pampaneira, justo en esa época había nacido mi hija, entonces para relacionarla con mi madre le puse Abuela Ili, para que ella diga, era la Abuela Ili, es el diminutivo de Lidia, el nombre de mi madre. Música Éramos dos personas, Rocío, que es mi encargada, y yo, éramos los únicos. Y luego cuando nos mudamos aquí abajo, sí, ahora somos 10 personas trabajando. Música Nos han pedido, incluso he tenido pedidos de Bélgica y de Suiza, me hace gracia porque tienen unos países que tienen un montón de chocolate y excelente. Lo que me han comentado es que tenemos algunas variedades que allá no existen. Música Música Música